Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Mercedes AMG A45 2019 y como dice el título de esto superando los 400 caballos fuerza, bueno por fin llegó el día, el compacto deportivo más salvaje de la firma Mercedes-Benz ha visto la luz y con él llegan dos variantes diferentes con rasgos estéticos específicos y un profulsor bueno que promete ser la delicia lo más entusiasta y ahora hablaremos de aquello bueno, se llevaba mucho tiempo detrás de este auto y la espera se hacía cada vez más dura tras contemplar lo que ya habían realizado los ingenieros de la firma alemana de la estrella con su hermano menor el A35 y bueno pero llegó la ocasión de aprovechando el evento Good Food Festival Speed Mercedes ha presentado su compacto deportivo por excelencia un modelo que viene con dos variantes diferentes tal y como se ha contado en las últimas semanas bueno, se trata del AMG A45 un producto que se estaba haciendo de rogar pero que finalmente se ha revelado ya todas sus características y no puede ser más llamativa tanto a nivel estético como también mecánico a decir verdad, su similitud con el mencionado A35 es muy elevada y su imagen apenas cambia y las principales diferencias se encuentran en la nueva parrilla panamericana de la firma alemana unas llantas de 18 pulgadas específicas de forma opcional que se pueden optar por las 19 y las típicas 4 salidas de escape con un diámetro de 82 y 90 milímetros en función de la versión así como los neumáticos más anchos en dimensiones 245-40 R18 245-35 R19 opcionales en el interior lo más destacado es la presencia de dos pantallas digitales de 10,25 pulgadas cada una que alimentan tanto el cuadro de mando digital como el sistema de infoentretenimiento MBUX además de una tapecería específica que mezcla el cuero sintético ártico y la microfibra dinámica con costura en contraste de color rojo amarilla es la variante S bueno, también se puede encontrar información específica sobre la conducción los distintos parámetros del motor medidos de fuerza G y de forma opcional el AMG Track Pace en la variante más prestacional la denominada S el interior, o sea, el volante deportivo incluye mandos adicionales y una marca central en la parte superior bueno el gran protagonista está debajo del capó no es otro que el motor turboalimentado de 4 cilindros más potente en su categoría es decir, es un motor de 2 litros que presenta dos niveles de potenciación la variante estándar ofrece 387 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones por minuto y como par máximo 480 Nm entre la variante entre 4.750 vueltas y 5.000 vueltas mientras que la versión S entrega nada menos que como par máximo 500 Nm entre 5.250 revoluciones por minuto y su potencia es de 421 caballos de fuerza a 6.750 revoluciones por minuto ambas se asocian a la tracción total 4MATIC y a una caja de cambios automática con doble embriague y 8 marchas la velocidad máxima del primero es de 250 km por hora y la del segundo es de 270 km por hora bueno con respecto al sistema tracción a las 4 ruedas cabe destacar que se estrena el denominado AMG Torquette Control y un nuevo diferencial trasero con dos embriague multidisco de control electrónico pudiendo distribuir el par motor no solo entre los dos ejes sino que también entre las dos ruedas del eje trasero bueno, el auto cuenta con 6 modos de conducción diferentes siguiendo siendo estos los S.L.I.P.R.E. el Comfort, Sport, SportMass, Race e Individual así como otros cuatro que gestiona la tracción total cuenta con dos programas independientes tipo Comfort y Sport la dirección y el SP incluye el Basic, Advanced, Pro y Master exclusivo de la versión S si se habla de la suspensión encontramos con unos muelles específicos y unos amortiguadores regulables de frecuencia selectiva con un esquema MacPherson delante y multibrazo detrás estando disponible el denominado AMG Ride control amortiguadores adaptativos y bueno los frenos por su parte son idénticos a los del modelo A35 con un diámetro de 350 milímetros por delante y por atrás 330 milímetros aunque la versión S los delanteros crecen hasta los 360 mm y las pinzas son de 6 pistones en lugar de 4 pintadas de color rojo y con esto me despido adiós, que me fuera, chao